que lo que que lo que people mira bienvenidos a mi canal yo soy mira gustavo vengo en la bicicleta y hoy nos vamos de fiesta alguien que la controle control en la por favor ah 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 mira estaba grabado estaba editando el vídeo porque me di cuenta que tenía ese material allí eso fue el 20 de abril que fue la fumatón acá en santiago fui con mis amigos tenía mente hacer un vídeo para youtube tipo documental como los de luisito comunica que hacen en méxico pero no ese día no no puede grabar mucho había mucha gente estaba así como un poco oscuro pero allí o sea la edad es a de esa de esa marcha que hacen allí es como para tratar de legal de hacer una legalización del cannabis acá en chile entonces el 420 como es el día mundial de la marihuana se estima esa esa marcha la comenzaron a convocar a través de a través de facebook 2016 2015 creo el lo que investigué no sé si me equivoco déjenlo acá abajo en los comentarios para que todos sepamos que cuando se se creó pero es básicamente eso entonces organizaciones que son muy activas acá en en chile con el respecto a ese tema hicieron como pequeños reyes a pequeños toques de música electrónica y como a verónica le encanta la música electrónica decidimos ir era en pleno parque gratis y nada nos fuimos a celebrar también el 420 entonces nada me estoy dando cuenta que no grabé no grabé final no grabé nada pero tengo unos unos vídeos que tomé de instagram ese mismo día porque se quiere hacer el vídeo como es pero nada véanlo se lo dejo acá el de este vídeo es como un poco menos inusual que los demás pero es para que compartí compartir compartirles un poco de cómo se cómo se vive acá en chile el tema del 420 y que están en la lucha para legalizarla entonces veamos esos videitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!